Soy de los tuyos, don Bosco, soy de los que juegan en el oradorio de tu corazón. Soy de los que se arrodillan a rezar, al lado tuyo, se copan por laburar, al lado tuyo, soy de los que vibran con tus sueños. ¿Cómo podría separarme de vos de otros mundos? Sin embargo mi lugar es aquí. Sabiduría y una risa nueva, Dios en los pibes, Dios en la entrega, por eso soy vos con sangre salesiana en mis pegas. Soy de los tuyos, don Bosco, soy de los que juegan en el oradorio de tu corazón. Soy de los que se arrodillan a rezar, al lado tuyo, y se copan por laburar, al lado tuyo, soy de los que vibran con tus sueños. ¿Cómo podría separarme de vos? Vivo tus ojos, compartimos un secreto los dos. Tú me vislumbraste y contaste conmigo, me desafiaste a quedarme contigo, por eso soy vos con seis mil segundos apellidos. Soy de los que se arrodillan a rezar, al lado tuyo, soy de los que vibran con tus sueños. Soy de los que juegan en el oradorio de tu corazón. Soy de los que se arrodillan a rezar, al lado tuyo, y se copan por laburar, al lado tuyo, soy de los que vibran con tus sueños.